Nuestra primera conferencia del día de hoy está a cargo del Dr. Yelcio Méndez, Vicedirector del Instituto Nacional de Cáncer Inca. El Dr. Méndez nos contará sobre el rol del Inca en el control de cáncer en el Brasil. Buenos días a todos. Es un placer para el Instituto Nacional de Cáncer de Brasil participar de esta reunión y hacer esta palestra inicial. Yo voy a hablar en portugués lentamente, pues pienso que es mejor que en portugués. Couve al Inca hablar sobre el papel del Inca en el control del cáncer en el Brasil. El Inca es un órgán directamente ligado al Ministrío de la Saúde. Él hace parte del Ministrío de la Saúde del Brasil. Él participa de la formación y de la ejecución de la política nacional de atención oncológica. Él actúa en todas las áreas. La área de la investigación, la investigación, la enseñanza, la formación de los talentos humanos. La área de la vigilancia y prevención del cáncer. Y tenemos también una participación en atención a pacientes con cáncer, en la atención oncológica. Esas son las misiones y la visión del Inca dentro de nuestra institución. El Inca fue fundado en 1937. Entonces, tenemos 82 años, somos un poco más jóvenes que el Instituto de Cáncer de Colombia. Comenzó como Servicio Nacional del Cáncer y que después se transformó en el Instituto Nacional de Cáncer. Es muy importante para nosotros observarmos este organograma del Instituto, que data del comienzo de la década de 1940. Ya podemos observar en este organograma el Ministrío de la Saúde, que en aquella época era vinculado al Ministrío de la Educacción, el Departamento Nacional de Saúde y la estructura del Instituto Nacional de Cáncer. Ya en aquella época, nosotros teníamos una función importante en atención de pacientes en el municipio del Rio de Janeiro. Recuerden que en aquella época, la capital del Brasil era el Rio de Janeiro. Entonces, en aquella ocasión, tenía un papel de atención a los pacientes en unidad hospitalar localizada en el municipio del Rio de Janeiro. Ya en aquella época, también se tenía una visión de formación de recursos humanos, o sea, formación de profesionales para la atención al cáncer. En aquella época se hablaba del combate al cáncer. También se tenía la visión de epidemiología del cáncer, de que modo que esta enfermedad incidía en nuestra población, cuáles eran los determinantes de la enfermedad, cuáles eran los factores que modificaban. También se tenía, en aquella ocasión, planos de combate al cáncer, la lógica de la padronización de conductas. También, aunque de una forma bien tímida, la pesquisa en la época vinculada a la anatomía patológica. Entonces, esta es una imagen que nos recuperamos, entendiendo que desde la creación, desde el inicio de los tiempos, nosotros tuvimos un papel bien más amplo de que exclusivamente la atención al cáncer. Atualmente, este es el organograma del Ministro de la Saúde, y el Ministro de la Saúde, abajo de él, tiene la Secretaría de Atención Especializada en la Saúde, y los institutos nacionarios. El INCA es uno de ellos, tiene el Instituto Nacional de Cáncer, el Instituto Nacional de Cardiología, y el Instituto Nacional de Trauma y Tortopedia. Entonces, tenemos una vinculación directa al Ministro de la Saúde. Dentro del INCA, somos compostos por diversas coordenações diferentes, cada una desempeñando funciones específicas. Es importante que cada coordenação tenha funciones específicas, pero ellas trabajan, generalmente, en mayor parte del tiempo, en conjunto. La Dirección General del INCA, hoy en día, participa del IARC, fue un proceso largo, actualmente está estructurado, está organizado, la participación de la Dirección General de la IARC. Atualmente, la Dirección General es miembro del Consejo Consultivo del ICC. Y la Dirección General del INCA está involucrada en la implementación de la Convención Quadro para el Tabagismo. El presidente del INCA, como nosotros llamamos, es el Ministro de la Saúde, y el Instituto y la Secretaría General están en la Dirección General del INCA. Entonces, para nosotros, en el INCA, el combate al tabagismo es una misión importantísima, y por eso esta preponderancia que tenemos dentro del Instituto. Tenemos una coordinación de assistencia. Tenemos las llamadas Unidades de Alta Complexidad en Oncología, para exactamente tratamiento del cáncer. Atualmente, nosotros tenemos cuatro hospitales. Uno de estos hospitales es dedicado exclusivamente a cuidado paliativo. Cuidado paliativo también es una área muy importante, en nuestro ver, y que durante mucho tiempo fue, de una cierta forma, dejada de lado, o que tuvo una importancia menos visiva. Nosotros tenemos hoy una visión muy importante del cuidado paliativo. Nuestra institución, nuestros hospitales, están localizados en el municipio de Rio de Janeiro, que está dentro de la región metropolitana de Rio de Janeiro, donde residen 12 millones de personas. Enfim, nosotros somos responsables por algo en torno de un terzo de atención oncológica de esta población. Nosotros recibimos anualmente algo en torno de 8 mil pacientes, variando de 7.500 a 8.500 pacientes nuevos por año. Entonces, en números, en torno de 3 mil funcionarios, tenemos en torno de 5 mil colaboradores, de los cuales 3 mil funcionarios públicos concursados de carreira. Entonces, nuestro cuerpo es fundamentalmente formado por funcionarios públicos de carreira. Cuatro unidades hospitalarias, 395 leitos. Hasta unos tiempos atrás, nosotros teníamos 399. Y las personas preguntaban, ¿por qué no son 400? Porque nosotros contamos 1 a 1 y dio 399. Estos son los números en términos de consultas, en términos de cirugía. Nosotros tenemos dentro de nuestro prédio mayor una unidad de transplante de medula óssea de gran complejidad. Nosotros hacemos transplante halogénico. Esses transplantes son muy complejos. Tenemos una parte grande de ensino y pesquisa, que voy a mostrar a seguir. Nosotros tenemos intentado observar lo que nuestras coordenaciones hacen dentro de lo que serían las metas de la Agenda 2030. Tenemos una coordinación de pesquisa. Y en esta coordinación, tenemos investigación básica y translacional. Tenemos una pesquisa básica, bien estructurada. Una parte de pesquisa clínica, que es muy importante en la participación de ensayos clínicos internacionales y en la respuesta a las cuestiones clínicas que se presentan dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestros pacientes. Y tenemos una área grande también dentro de la coordinación de pesquisa de investigación epidemiológica. Atualmente, nuestro chef de pesquisa participa del Consejo Científico de la IARC. En nuestra pesquisa, tenemos estas como las principales áreas de interés. En términos de 11 programas científicos, 30 líderes de grupo y más de 250 estudiantes bolsistas. Entonces, es una pesquisa clínica muy bien estructurada. Desde hace un o dos años atrás, tuvimos la mayor concepción de la CAPES. La CAPES es un órgano del Ministerio de Educación que cualifica las pós-graduaciones. Entonces, nuestra pós-graduación, habitualmente, tiene las notas máximas en comparación con las otras pós-graduaciones en la área de oncología. No es la mayor puntuación que tiene. Nuestro concepto oscila entre 5 y 6, en una escala que va hasta 7. Coordenação de ensino. Nosotros tenemos una área de ensino muy desarrollada. Nuestra área de ensino, nosotros tenemos tanto la parte de la formación en formato de residencia médica, residencia multiprofissional. Nosotros entendemos que es importante la formación no solo de médicos, oncologistas, clínicos, cirurgiadores, hematologistas, patologistas, pero también la formación de todos aquellos otros profesionales que participan intensamente del cuidado oncológico. Enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociales, fonoaudiólogos, farmacéuticos. Y yo siempre tengo miedo de esquecer una categoría, y con eso me enrolo un poco. Temos también formación de nivel médio. Entonces, nosotros formamos técnicos de radioterapia, técnicos de citopatología. Técnicos de citopatología tienen un papel preponderante en nuestras abordaciones de prevención del cáncer de colo uterino. Temos un programa bien conceituado, como ya dije, de pós-graduação, tanto en mestrado, doutorado y pós-doutorado. Trabalhamos a parte de cursos a distancia, algunas cooperaciones internacionales. Aquí está la comunidad de los países de lengua portuguesa y la Agencia Internacional de Energía Atómica. Tenemos, en la data de estos años, en torno de 1.900 alumnos cadastrados. En gran parte, es verdad, en los programas de educación a distancia, pero el número es expresivo. Dentro de nuestra pós-graduação, observamos un aumento en la producción científica. El curso fue instalado en 2005, entonces, un aumento en el número de alumnos y en el número de profesores. En la parte de la prevención, tenemos nuestra coordinación de prevención y vigilancia. En la parte de los registros, entonces, registros de cáncer de base populacional y registros de cáncer de base hospitalar. Entonces, estas dos actividades hacen parte de nuestra rutina. En los programas nacionales de prevención primaria y secundaria, nosotros participamos de la formulación de políticas de rastreo de tamizarre del cáncer de colo uterino, del cáncer de mama. Atualmente, estamos trabajando dentro de un proyecto piloto, el cáncer colo retal. La área de prevención del tabagismo tiene tanto aquella área directamente ligada a la dirección general como una área dentro de nuestra área de prevención direccionada a la prevención del tabagismo. Una parte de riesgo ocupacional y alimentar, también bastante desarrollada, y una área que trabaja en la formación de leyes, de redes y en la participación en la formación del marco regulatorio en oncología. Probablemente, en Brasil, la área de oncología es una de las áreas más reguladas, con mayor cantidad de leyes y con una calidad muy grande de esas leyes, y esta área, ciertamente, participó en la formación de la mayoría de esas leyes. Cuando fuimos preparar esta presentación, me deparei con este número. Tenemos alrededor de 67% de nuestro cuerpo funcional, de nuestros servidores públicos, mujeres. Esto es importante para nosotros. Esto es un retrato de la participación de las mujeres dentro de la área de salud. Atualmente, nuestra directora general es una mujer, tenemos una de nuestras unidades siendo comandada por una mujer. Entonces, es una cuestión que entendemos como importante en la cuestión de la igualdad de género. La carga horaria de los funcionarios. Los funcionarios tienen una carga horaria que puede ser primariamente dedicada a la pesquisa. Entonces, la pesquisa no es restrita a nuestros funcionarios concursados como pesquisadores, pero otros funcionarios, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, también tienen la oportunidad de participar de la pesquisa y participan de una forma bastante ativa, bastante densa. Cuando imaginamos nuestra relación del público con el privado, es importante, en términos de números, sabermos que, en Brasil, en torno de tres cuartos de la población son exclusivamente dependientes del sistema único de salud. En práctica, sabemos que, incluso personas con cobertura de salud suplementar, también utilizan el sistema público de formas variadas. Por ejemplo, en la cuestión de las urgencias y emergencias, que en Brasil, básicamente, son feitas por el atendimiento público. El Inca es parte del SUS. Há unos años atrás me preguntaron desde cuando el Inca fazía parte del SUS, y mi respuesta fue desde 1980, cuando fue publicada la ley que regía el SUS. Entonces, nosotros somos SUS, nosotros somos el sistema único. Pero eso no impede que nuestra formación de recursos humanos vaya a trabajar también en la iniciativa privada. Cuando formamos un médico, un nutricionista, un enfermero, nada impede que este profesional también vaya a militar dentro de la iniciativa privada. Entonces, entendemos esto como una participación junto al sistema privado. Nosotros trabajamos con pesquisa clínica y muchas de ellas feitas en parcería con los laboratorios farmacéuticos. Entonces, nosotros conduzimos pesquisas clínicas, sí, junto con la industria farmacéutica, porque es importante este desenvolvimiento de nuevos fármacos. No se puede cerrar los ojos a eso. La construcción de políticas públicas tiene un alcance que independe de la cobertura de la salud suplementar. En realidad, las políticas públicas son destinadas a toda la población, inclusive a aquellos usuarios de los planes de salud más caros, aquellas populaciones más elitizadas. Y tenemos un consejo consultivo en el INCA, llamado CONSINCA, que pauta el Ministerio de la Saúde, tal vez sea una de las instancias más importantes del INCA, frente al Ministerio de la Saúde, y que tenemos la participación también de las sociedades, especialidades, en fin, hay una participación también, una posibilidad de participación de la iniciativa privada. El CONSINCA fue fundado, la portaria de fundación de él es de 1992, y él es un consejo consultivo para temas relacionados a la oncología del Ministerio de la Saúde. Por lo menos, en el envío nacional, más adiante yo voy a presentar, y tiene una función muy grande en la elaboración de atos normativos, en la formación de leyes que van a reír la atención oncológica en Brasil. A presidencia do CONSINCA Fica a cargo Do diretor-geral do INCA E E com isso A gente pauta o Ministério da Saúde O Ministério da Saúde tem assento Organizações de pacientes Podem ter assento Organizações de hospitais filantrópicos Têm assento Então é um conselho bem amplo Que a gente tem lá Foi nos pedido para falar sobre boas práticas Que boas práticas que nós identificamos Dentro da nossa Atividade Uma é trabalhar sempre a questão Da opinião técnica Apesar de todo Todas as mudanças políticas Que a nossa região vem sofrendo Nesses últimos anos Nós temos nos mantido Dentro de um critério técnico Frente ao Ministério da Saúde A nossa opinião é baseada em fatos técnicos Pesquisas científicas Então Ministério da Saúde Congresso Nacional Isso aqui foi uma apresentação da nossa diretora No Tribunal de Contas da União Essa aqui é a doutora Tânia Cavalcante Participando de uma audiência pública No Congresso Nacional sobre o tabagismo Então é uma É uma ação bem intensa Intensa Nessas áreas E nós observamos Um respeito muito grande Das instituições Brasileiras Frente ao Inca Nesse papel técnico Esse é um outro ponto importante Que é o nosso plano de expansão Da radioterapia O Persuiz Ele foi concebido Em 2011 Passou por vários Reveses E o objetivo dele Na verdade Era a implantação De 80 Serviços novos De radioterapia No Brasil Esse é um número Que nunca foi feito No mundo anteriormente Então isso envolveu Questões jurídicas Questões legais Muito intensas O plano Andou de uma forma irregular Durante esses últimos anos Nesses últimos anos Vem tendendo a ser mais Estruturado O que nós temos hoje em dia Já entregamos O Ministério da Saúde Entregou 16 Soluções De radioterapia Como nós chamamos Então que no passado Se falava em entregar O acelerador linear Hoje a gente entende Que tem que entregar Não só o acelerador Como a casa mata Montada A estrutura funcionando Então isso é o que a gente chama De solução de radioterapia Tem 30 obras Em andamento E tem mais 34 Seja na parte De projetos Licitações Enfim É um plano Que a gente acredita Que para os próximos anos Vai se concretizar O INCA Teve um papel importante No desenvolvimento E nós fazemos parte Do comitê gestor E do comitê executivo Do plano De expansão Da radioterapia Participamos também E isso tem uma relevância grande Porque a maior parte Da atenção oncológica No Brasil É feita por entidades Filantrópicas Pelos chamados Prestadores de serviço Então foi A formulação De práticas De ressarcimento Específicas Para cirurgia oncológica Radioterapia E quimioterapia Sempre na lógica De ressarcimento Pela indicação clínica Então as unidades De tratamento São autônomas Na escolha Dos esquemas De radioterapia Nas modalidades Cirúrgicas Para uma mesma Indicação clínica Geralmente Quem deve fazer Esses tratamentos São as chamadas Unidades habilitadas Em oncologia Os unacons E os cacons Também tem Importância Esse grupo De trabalho No sentido Da incorporação De tecnologia Incorporação De tecnologia É um tema Que sempre tem A inovação E sempre tem A disponibilidade De recurso Então isso é uma discussão Que a gente tem O tempo todo Outro ponto Que nós entendemos De boas práticas É a questão Da informação E vigilância Do câncer Como já foi dito Aqui na apresentação Inicial Nós dependemos Dessa informação De boa qualidade Para a formulação De políticas Para entender Quais são as nossas Prioridades Onde alocar Nossos recursos Então foram essas As principais práticas Que nós entendemos De excelência Dentro do nosso Instituto Agradeço a vocês Pela atenção Pela oportunidade De apresentar A nossa casa A todos Obrigado 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 Obrigado